Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba realesteli.fc Twitter e Instagram, cuenta verificada y en facebook.com plica realesteli. Bien, cuenta verificada 24 minutos, Luis Alfredo López le va a pegar de zurda va a buscar un centro atención de la orden el árbitro Luis Alfredo al centro, el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, señoras y señores! Richard Rodríguez con el número 17 en su espalda entró sin marca, se le vio entre todos los defensores le pegó con la cabeza la mandó al fondo de las redes rompe la igualdad y el Tren del Norte lo gana 1 por 0 de visita a la ART Jalapa totalmente solito ahí vemos la repetición llegó al segundo poste de Richard Rodríguez para abrir el marcador en un partido muy difícil en un partido complicado para el equipo del Tren del Norte porque la ART Jalapa estaba proponiendo muchísimo estaba llegando con jugadas de peligro pero aquí se cumple el dicho si no la haces te la hacen porque ya en par de ocasiones casi similar en centros por elevación y de cabeza cerrando en una ocasión Coelho por el costado izquierdo y por la otra uno de sus compañeros por el costado derecho no lo terminaron haciendo Richard Rodríguez que tenía varias fechas sin marcar gol es un jugador de contención viene aquí y aprovecha este centro a balón estacionado para marcar el primero romper los redes y poner arriba al equipo de Real Esteli que poco a poco se va encimando me parece más Luis Acuña porque es un jugador que puede mantener controlar el balón y más allá de eso ponerle pausa al juego cuando sea necesario atención al disparo golazo gool señoras y señores que genialidad sacó Brandon Aguirre y se enganchó al centro hizo la maga que se quitó la marca tenía espacio tenía tiempo tenía puntería potencia técnica y cualquier otra virtud que le permita realizar este disparo y así lo hizo conjugó todos los elementos y desembocó en este golazo de Brandon Aguirre que pone a ganar al tren del norte 2 por 0 de visita ante Jalapa y con ello clasificando directo a las semifinales del certamen Torneo Clausura 2020